¿Necesitas humor en tu vida? Necesitas comedia a domicilio. Estamos en camino a ver a Alex Amezcua, que es un chef que tiene un restaurante donde olvida las comandas, regala pizzas, no se acuerda ni dónde tiene la cabeza y necesita comedia a domicilio. Alejandro Amezcua, Alejandro Amezcua, alguien pidió comedia aquí. Jálense para acá porque les tengo que hacer una entrega de comedia. Alejandro, al parecer es chef y se le olvidan las cosas, lo cual yo como gordo considero un pecado muy grave. Porque se puede olvidar cualquier cosa, menos mi pizza. Eres chef y vendes pizzas. Si eres chef y vendes pizzas es como decir soy músico y eres DJ realmente. Ah, ¿verdad, güey? Yo soy divorciado. Me divorcio por razón no religiosa, señora, porque yo soy ateo y mi exmujer es el anticristo. ¿Tú qué haces aquí? De todo, muy bien. Excelente tu organigrama, güey. ¿Qué hacen ellos? De todo, en dónde, en todas partes. No me imagino por qué se te olvidan las pizzas, güey. La comedia ha sido entregada. Si tú necesitas comedia en tu vida, no olvides ver los nuevos episodios de Comedy Central Stand Up. Comedy Central Stand Up. Buenas noches. Disfruta más del mejor stand up con los nuevos episodios de Comedy Central Stand Up. Estreno miércoles 15 de abril, 10 PM México.